En la agenda agrícola, permanentemente hemos destacado todo el trabajo maravilloso que hace la agricultura campesina, los productos espectaculares que tiene y el apoyo permanente de INDAP a ese respecto. Para conocer, hacer una suerte de balance y proyectar fondos hasta el 2022 también, tenemos aquí en estudio a don Carlos Recondo, director nacional de Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Don Carlos, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Hola Juan Pablo, muchas gracias a ti y a tu programa por darnos siempre esta oportunidad. Encantado Carlos. Bueno Carlos, sequía, cambio climático, pandemia, la verdad que ha cruzado a toda tu gestión como director de INDAP, desafíos permanentes más allá de los desafíos propios de la agricultura. ¿Qué balance hace al respecto fondo Carlos, de todo el trabajo que hace INDAP y todo el equipo de INDAP a nivel nacional? Bueno, nosotros tenemos un balance positivo, obviamente que junto a los desafíos permanentes que esperábamos enfrentar cuando asumimos, tú bien señala, se nos cruzan estos otros desafíos que eran completamente fuera de programa, cómo fue la pandemia y cómo han sido las consecuencias tan duras que ha tenido el cambio climático en nuestra agricultura, particularmente por el déficit hídrico. Sin embargo, creo que hemos podido enfrentar esos desafíos de buena manera, creo que hemos podido avanzar en lo que son nuestros programas permanentes, nuestros programas más tradicionales, que incluso hemos podido hacer modernizaciones importantes en ellos, pero también enfrentar la pandemia en dos dimensiones. En una, desde la oferta de apoyo de servicios que tenemos que entregarle a nuestros agricultores, y eso obliga a hacer adecuaciones en nuestro funcionamiento, no olvidemos que tuvimos épocas en que había temor, había miedo, nuestros funcionarios tenían que estar en la primera línea, y por lo tanto tuvimos que distribuir bien y hacer innovaciones respecto de la forma como entregábamos nuestros servicios. Y ahí la misma internet, digitalización, nos ayudaron. Pero también desde el lado de los usuarios, que es más importante, también ellos estaban expuestos y tenían que, obligados a salir de la casa, no es que se puedan quedar encerrados, la agricultura está en el potrero, está afuera. Y ellos efectivamente tenían que seguir produciendo y trabajando, y en eso pudimos entregarles los apoyos oportunamente y los apoyos necesarios para que ellos pudieran desarrollar su actividad, y creo que eso ha sido bastante reconocido, la continuidad que se le pudo dar a toda la cadena de abastecimiento de alimentos para los chilenos, que proviene precisamente del origen primario, está en la agricultura familiar campesina. Entonces, en eso creo que estamos tranquilos, contentos, que pudimos enfrentar ese desafío de buena manera, y el desafío del cambio climático ha sido también un desafío enorme, y que lo hemos tenido que enfrentar también de dos dimensiones. Una desde la contingencia más inmediata, que ha sido, oiga, no llovió, no hay agua, hay actividades en el campo que dependen fundamentalmente del agua, la lluvia, como es ganadería, etcétera, pero también desde la mirada de mediano y largo plazo, y tuvimos que preparar a INDAP para enfrentar esto que es algo permanente hacia el futuro. Y sobre eso, Carlos, y ahí hay un foco muy principal, sin duda, de hecho, el INDAP ha aumentado de manera sustancial los recursos orientados a los temas de riego, y además ha ido generando todo un plan de modernización, porque no solamente aumentar de manera sustancial los recursos, sino que a ver cómo hacer la bajada, cómo administrar adecuadamente esos recursos, que son cuantiosos e importantes, pero que sean efectivos. ¿Por qué no nos comentas justamente fondo de esa área? Porque me parece que es de real relevancia y mucha profundidad. Bueno, nosotros hemos tenido una preocupación. Creo que lo primero que quiero reconocer acá es que el gobierno, el presidente Piñera particularmente, puso foco en los efectos del cambio climático en la agricultura, y dispuso de que INDAP pudiera tener muchos más recursos para enfrentar esta situación. Y es por eso que nosotros partimos de esta administración con 15 mil millones, de presupuesto para riego total. El 2022 vamos a tener casi 44 mil millones, o sea, más de tres veces, o casi tres veces ese presupuesto. Pero ese desafío no es solo poder disponer de una caja con más recursos, ese desafío es cómo ejecutamos, cómo tenemos una infraestructura humana, técnica, capacitada para poder ejecutar, ejecutar bien esos recursos, que se traduzcan efectivamente... Que luzcan, como dicen en el campo. Que luzcan en proyectos que son efectivamente lo que la gente necesita, y lo que el desafío del cambio climático nos demanda. Y por eso que iniciamos, y vamos a dejar bastante encaminado, un proceso de modernización en la forma como entregamos, o como definimos los proyectos de riego que se van a financiar. Y eso obedecida primero a un sistema de concurso, donde nunca pudimos incentivar que efectivamente hubiese más demanda, o hubiese más oferta, más bien de consultores, de técnicos, para atender los proyectos de INDAP. Hoy día queremos abrir eso, y a través de un sistema de crear un banco de proyectos, a través de licitación, para que se preparen los diseños, y licitaciones amplias, territoriales, donde abramos este mercado a una mayor competencia. ¿Y eso con especificidad de los territorios, Carlos, son realidades distintas, las cuencas son distintas, las necesidades son distintas? Exactamente, las especialidades son distintas, y por lo tanto, abrir licitaciones amplias, que haya mucha más participación, y así abrimos el mercado, hay más competencia, aprovechamos también, creo que es una derivada importante, de que esto sea un proceso muy transparente, y por lo tanto, dar garantías que estos recursos van a traducirse, lo más importante, en proyectos de beneficio directo para los agricultores. Y vamos a reforzar los proyectos asociativos, que hemos hablado y que tú has mostrado aquí en varias oportunidades, que tienen normalmente como un propósito que tengan más certezas los agricultores de disponer del agua que pueden disponer, y esos son estanques de acumulación, entonces, ¿cuántos metros cúbicos más vamos a embalsar para que los agricultores puedan disponer? Este año, 2021, estamos completando un año que vamos a embalsar más de 700 mil metros cúbicos en pequeños estanques, embalses para pequeños agricultores, es un avance muy importante. Vamos a haber avanzado en más de 3.500 nuevas hectáreas tecnificadas en la pequeña agricultura, y vamos a haber avanzado, y aquí tengo el dato para que no se me vaya, más de 100 kilómetros de canales revestidos. Mira, es importante. Entonces, eso se va a multiplicar, porque el presupuesto de 2022 es aún mayor, y tenemos que ser capaces de, en forma muy eficiente, de que esto aumentemos esos rendimientos. Ya más, Carlos, de cara a la reciente ya promulgación de la ley del nuevo Código de Agua, también fondo de un proceso también de certeza jurídica y ordenamiento de los derechos de aprovechamiento que tienen los pequeños agricultores, que también es muy importante, que al rato les cuesta mucho. Bueno, ahí hay una tarea importante. Creo que tenemos un Código de Agua aprobado, me parece una buena noticia, creo que hay un consenso amplio respecto de cómo administrar el agua, pero también en la pequeña agricultura es muy importante que los pequeños agricultores participen activamente a través de las organizaciones de administración de las aguas, juntas de vigilancia, canalistas, etcétera, que estén, que participen, que sean activos. Y nosotros hemos también avanzado en que esto pueda ser realidad. A través de un convenio con la DGA, la Dirección General de Agua, le hemos traspasado entre el 2021 y el 2022 más de 2.000 millones de pesos. Esa cuestión para un solo propósito, para que implemente su equipo profesional que permita atender directamente a la agricultura familiar campesina en la regularización de los derechos de aprovechamiento. Mira qué importante. Y también en mejorar la participación y capacitar a los agricultores para que puedan participar más activamente en las organizaciones de usuarios de agua. Carlos, te cambio de tema. En fondo, quiero ir a los usuarios de un INDAP tal vez más vulnerable, que son parte de los PRODESAL. También en fondo hay un proceso de mejora, de ordenamiento, de modernización, para poder atenderlos de manera más efectiva. Sí, este es un programa que es muy valorado, que ha sido siempre muy apetecido, por decirlo así, y por los alcaldes, en fin, por muchas autoridades que valoran lo que significa este apoyo del PRODESAL en las agriculturas más vulnerables. Sin embargo, este es un programa que era necesario hacer algunas modernizaciones. Una de ellas es diferenciar, caracterizar bien a los tipos de agricultores que participan de ese programa. Ahí tenemos agricultores muy chicos, vulnerables, de autoconsumo, que probablemente por distintas características no tienen un potencial productivo importante, pero necesitan seguir viviendo de su actividad. Por lo tanto, el foco, mejorar calidad de vida en esos agricultores, es el foco principal de esta modernización. Y eso significa que la asistencia técnica tiene que ser pertinente a ese objetivo. Y eso es conectarlos con otros servicios del Estado que les entregan habitualmente servicios que les permiten mejorar esa condición de vida. Estamos pensando desde salud, desde educación, desde conectividad, etcétera, etcétera. Y aquellos agricultores más productivos, que tienen un potencial mayor, una asistencia técnica más especializada, pero además la posibilidad de migrar. Y hemos migrado más de 2.000 agricultores hacia otros programas donde pueden acceder a un apoyo mayor de inversiones, a un apoyo mayor de financiamiento. Y esperamos que esos agricultores pasen a ser autónomos respecto de sus capacidades productivas. Carlos, permíteme la siguiente pregunta. De cara un poquito a las nuevas autoridades, hemos visto a ti como director nacional de INDAP, realmente, porque lo hemos visto aquí en fondos de distintos programas, muy en terreno, muy conectados a fondo y un poco a las amadas de escucharte súper al tanto del detalle, fondo, de lo que ocurre. Y qué importante eso para generar política pública bien orientada, política pública efectiva, Carlos, que realmente está en terreno, porque es como tú, muy intensidad al principio, la agricultura ocurre ahí, en el terrón. Como concepto, ¿qué te ha dejado a ti, fondo, esta experiencia de estar muy en terreno, estar en conexión con los distintos agricultores, y particularmente la agricultura farmacampesina? Bueno, creo que es fundamental. Creo que la necesidad de que las autoridades estén en un contacto directo, diario, con los agricultores, con los usuarios, nos permite formarnos una clara realidad de cuáles son, más bien, los desafíos que tenemos permanentemente, y nos permite estar muy atentos a los cambios que son necesarios de hacer. Especialmente ahora que estamos enfrentando esta situación de cambio climático que nos presenta desafíos casi diariamente. Permíteme, Juan Pablo. Brevemente, porque me están aquí emitiendo. Se está emitiendo la prórroga de la ley 18.450, que es la que entrega subsidios al riego. Y se presentó una indicación por algunos senadores en que prohíben que haya subsidio en los proyectos extraprediales cuando beneficia a un agricultor de más de 80 hectáreas. A mí me parece que es desconocer un poco la realidad. Total. Por ese canal que podríamos revestir con un subsidio del Estado, se abastecen pequeños y grandes. Es como decir, oiga, pavimentemos solo aquello donde están la gente más chiquitita o más vulnerable, y si ahí en el camino vive alguien más grande, no, no tiene... Eso es falta de terrones, Carlos Recon. Falta de terrones, exactamente. Y por eso quise hacer mención a eso, porque es muy importante conocer las realidades, especialmente cuando tienen que elegirlas. Sin duda. Don Carlos Recon, director nacional de Instituto de Desarrollo del Becuario, INDAP, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo de tantos temas y que además nos quedan tanto en el tintero. Muchas gracias por esta oportunidad, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti nuevamente, Juan Pablo. Encantado.